Hola a todos, yo me llamo Mary Eliezer y el día de hoy ustedes van a estar aprendiendo a hacer este maquillaje naturalcito conmigo. Espero que les guste mucho y vamos a entrar. Gracias por ver el video. Ok, vamos a empezar. Voy a poner mi cabello detrás de mis oídos para que no me estorbe. Yo soy horrible poniéndome botas. Como pueden ver no estoy maquillada nada, nada en lo absoluto. Tengo un poquito de vaselina en los labios porque me peleé el otro día. Pero sí, entonces estoy empezando a deshacer. Como estamos haciendo un everyday makeup, lo más importante para mí con cualquier tipo de maquillaje everyday makeup, un maquillaje glam, un maquillaje muy chloe, lo que sea es tener la piel muy preparada. Como sigue siendo de día y cuando yo me maquillo y voy a hacer que voy a pasar todo el día fuera de la casa, me pongo un bloqueador solar primero. Si yo me estoy, digamos, si estoy saliendo en la noche o tengo un evento en la noche, obviamente no me pongo bloqueador y me evito ese pasito. Ok, vamos a dejar que eso repose. Next voy a usar este producto de Mary Derm que es el DSP Serum Iluminador. ¿Qué es lo que hace este producto? Obviamente te ilumina, pero más que nada te empareja todas las manchas que puedes tener. Tienen que acordarse de que cualquier vez que van a usar, que se van a tocar la cara, siempre necesitan tener las manos limpias. Es sumamente importante que se limpien las manos mientras se están maquillando, antes de maquillarse y obviamente después de maquillarse. El próximo producto que estoy usando es este de Clarins, el By Serum Hydra Quench Intensive Serum By Face. Este no lo uso todo el tiempo. Si me estoy maquillando generalmente con mucha base, no lo voy a usar porque, no sé, siento muy innecesario. Ahorita como no quiero usar mucha base, sí lo voy a usar para que me deje la piel un poquito más linda. Me pongo como tres pumps y me pongo solamente lo más mínimo para que solamente hidrate mi piel un poco más, como si nos vamos a estar poniendo maquillaje. Ya terminamos con el tercer paso de skincare, entonces vamos con el cuarto. A mí no me gusta hacer primer porque siento que primer me pesa mucho. Entonces a mí lo que estoy usando ahorita y lo que he usado como este último año es este producto de Vichy que se llama Mineral 89 y lo que hace es que se fortifica y te da como un boost a la piel. Este me gusta masajearlo un poco porque se siente demasiado rico. Generalmente hablando de brochas, esponjas, manos, lo que sea para aplicar en el maquillaje, intento usar lo más que pueda las manos o el mismo Beauty Blender porque yo sé a dónde están mis manos y yo no tengo todo el tiempo de la vida para estar bien guiando brochitas todo el tiempo. Para el concealer estoy usando una base de Sasha que se llama Second Skin Foundation y esto es Imperfect Tan. Generalmente yo también puedo usar este mismo color a través de mi piel alrededor, pero ahorita estoy un poco más bronceada, esto es como pueden ver si es un poco más claro. Y me uso este porque como es un foundation tiene mucha coverage y yo sufro horrible, horrible de tener los under eyes muy marcados y muy negros porque encima de que casi no duermo genéticamente se me nota mucho. Con un Beauty Blender nunca quieres restregar tu cara, quieres hacer pads muy pequeños y muy leves. Entonces recuerda que tu cara es una de las primeras formas de que alguien pueda ver tu edad. Entonces yo siempre he sido muy cuidadosa por, gracias a mi mamá, de cuidarme mucho de las arrugas y cosas así. Entonces si te restreas, además de que el maquillaje no se aplica de la mejor forma, te estás haciendo daño. Lo que voy a hacer ahora es como ya me puse la primera capa, me voy a poner este que es el LA Girl Pro Concealer en Toffee. Así, como pueden ver, hasta hoy en día este es uno de los mejores concealers que he encontrado. El applicator me gusta, pero cuando yo hacía mucho teatro en la universidad es uno de los únicos concealers que en verdad tú te sudas, tú te metes al agua, es un concealer que te dura. No creo que es waterproof, pero a mí me ha servido bastante a través de sudor. Next voy con las cejas porque siento que me veo medio desnuda con las cejas, especialmente cuando emparejo este lado. Entonces voy a hacerme las cejitas. No tengo ninguna estrategia buena para hacerme las cejas, solamente siguiendo la misma forma de las cejas naturalmente. Entro con un spoolie y me lo difumino. Bueno, ahorita mis cejas siendo un poco más pobladas que normalmente lo están por la cuarentena, pero sí, así me he estado. De ahora en adelante voy a parecer muy una loca porque me voy a poner polvo traslúcido. Este es uno de Laura Mercier, que es un polvo bastante bueno, me gusta mucho. Es un setting powder, pero lo uso también para beta. Entonces yo entro con un beauty blender porque es el que más se mete a la parte del ojito. El palette que estoy usando es el mismo palette que he usado desde que este palette salió. Yo creo que tengo como el total de tres palettes, que es este, el Sasha Eyeshadow Kit, y tengo otro que es el Naked One. Este es el Naked Heat de Urban Decay. Me encanta y yo sé que acaban de sacar uno nuevo, que es el Naked Honey, que me matan por probarlo. Voy a mezclar Love Low y Sauce, que son estos dos colores de acá, y voy a cubrir toda la parte del ojo. Voy a ponerme un poquito de setting spray ahí, y ahí mismo restregar los dos colores. Como son dos colores bastante brillantes, quiero que el brillo se pegue mucho al párpado. Empiezo desde la parte de adentro, el mismo inner corner, y salgo. ¿Pueden ver eso? Uso el umbre en vez del otro porque es mucho más brillante, y siento que en el inner corner y en la parte de adentro del ojito, sí te da como un reflejo bastante bonito. Ahora cambio la brochita a uno más gruesito, y ahora voy a usar un mix de cayenne con este que está helado, que se llama En Fuego. Entonces voy a usar un mix de cayenne y En Fuego. Ahorita le estoy agregando dimensión al mismo párpado, para que no todo se vea brillante, se vea un poco más difuminado, y se vea que el mismo ojo tenga bastante dimensión. Entonces lo hago como en el hueso este de la ceja, hacia la parte final del párpado. Ahora lo que voy a hacer es que con el mismo beauty blender voy a empujar el translucent powder a mi cara, para que se pegue muy bien, y obviamente lo que sale, se sale. Ok. Como pueden ver, ya mis ojos están básicamente hechos, obviamente no falta el delineador y todo eso, pero el mismo eyeshadow sí está, las cejas ya están, y debajo ya quité lo que era el translucent powder. En vez de sí quitarlo como una brocha como generalmente lo hacen, a mí lo que me gusta es como presionarlo a la misma piel, para que se quede un poco más de tiempo y como tenga un look mucho más flawless y mucho más de porcelana. Yo generalmente sí uso delineador líquido para la parte de arriba, pero sí es un look natural. A veces, si estoy muy apurada, no me lo quiero poner por si no lo hago muy bien o algo así. Ahorita lo que estoy usando es este compacto de Chanel, que es en el color Noir Satin, entonces es Black, básicamente 26. Y me gusta mucho porque esto se puede usar hacia un delineador como para la parte de abajo, si lo mojas un poco. Yo sé que esto es un poco extraño, lo que voy a hacer es, le pongo un poco de setting spray, toco el mismo eyeshadow, y me delineo en la parte de abajo. Y me gusta también resaltar junto al delineador negro abajo, resaltarlo un poco con esto para que se me vean más marrones a los ojos. Con este mismo, no con negro, me voy a delinear la parte de arriba súper light, muy pegado a las mismas pestañas. ¿Y qué es lo que hace esto? Es básicamente que agrega mucha dimensión. Ahora, como les dije que yo no uso mucho negro encima de los ojos, voy a usar lo más mínimo, mínimo posible. Y yo creo que esta vez sí voy a usar el de la ceja y lo voy a pasar muy pegado. No queréis hacer una línea muy gruesa, algo súper, súper pegado, que solamente lo que haga es que agregue mucho. Ah, como pueden ver, ya no es solamente como, no está plano, obviamente ahora sí tiene mucho más texturita. Lo que me gusta mucho de este rímel es que no está sponsored ni nada, pero lo que me gusta es que aun cuando me pongo un montón y me ven junto un montón, no se me ven como, se dicen spider lashes, pero que son como pestañas como de patitas de arañas, que no se me ven tan falsas ni nada de eso. Como pueden ver, ahora sí, no sé si pueden notar que los ojos sí son marrones, al usar marrón alrededor del ojo y obviamente irme con un rímel negro, no sé cuál es la ciencia, no sé cuál es el técnico, no sé qué. Alguien me lo había recomendado hace unos años y siento que funciona perfecto para resaltar el color de los ojos. Voy a usar este de Sasha, que es en el color Perfect Copper y Perfect Bronze y los voy a mezclar y los voy a untar acá, acá, encima de la misma frente, la nariz un poquito después y obviamente el mentón para que me vea la piel perfilada. Quieres seguir la línea natural de tu cara, entonces yo sé que por ejemplo acá tengo el huesito que me separa el cachete. Entonces ya me unté la parte del contour en la cara, me lo voy a hacer en la nariz para que se me vea un poco más mini, mini. Entonces esto sí cuando yo me lo pongo en la nariz, me lo pongo en la puntita del Beauty Planner para que sea más pequeño y más controlable a través de la cara. Entonces me pongo el contour ahí, el color más oscurito. Esto sí, quieren mezclar muy bien y quieren difuminarlo mucho porque se nota mucho cuando especiamos algo. Y ahorita a la parte del centro, la nariz generalmente ustedes van a poder ver hay un quiebre acá o una línea o algo así y ahí es donde lo quieren hacer. ¿Qué es lo que hace eso? Eso te da la ilusión de que la nariz se levanta un poco. Ok, les voy a enseñar mi producto favorito de toda la vida. Si yo estoy en una isla desierta, eso es lo que me voy a llevar porque nada más de que huele delicioso, es lo más multi-purpose que tengo, ¿ok? Y es este tint de YSL y Saint Laurent en el color número 15. Y lo que es, es que es un tint normal, yo lo uso como blush, pero también se lo usa en los labios. Ok, entonces como pueden ver tiene mucho color, huele divino y tiene un pigmento bastante fuerte. Y lo que hago es que super, super lightly me lo echo en las bolitas del cachete. Aquí tienes que trabajar muy rápido. Voy con el mismo beauty blender en el área limpia y lo difumino bastante bien. Ya me puse el blush y el bronzer y ahorita lo que falta es el highlights, que es mi parte favorita. Como pueden ver, necesitas lo más mínimo posible, me pongo un dab acá, un dab acá, un dab ahí y ya. O sea, eso no literalmente me hizo una gota, sí hago una gota para toda la cara. Ahora, yo a mí me gusta usar el dedito. A verme de ese highlights. ¿Lo puedes ver ahí? Para la nariz, cuando me pongo el highlights, me lo llevo como un poquito hacia arriba. A mí me encanta cuando la nariz se ve un poco brillante. Así que generalmente me pongo un poquito más ahí. Ok, por ejemplo, ahorita tengo lo más básico puesto. No se nota en persona tanto, en cámara no sé si se nota. Como puedes ver, ya tengo el highlights. Después, algo super light, super leve. Obviamente, por ejemplo, si me hago este highlights y quiero salir en la noche, me pongo más de esto, un poquito más de negro y boom, nos fuimos. Básicamente, lo que voy a hacer ahorita, generalmente lo que hago para los labios es que uso este mismo, que es el blush que usé. Y me pongo un poquito, pero lo más mínimo, que literalmente solamente se vea que es mi color. O sea, como si fuese mi color del lado natural. Pero no lo es. Eso es lo que me encanta el highlights. En Miss Universo, cuando yo fui, literalmente todas usan glosses porque el problema del labial es que si se te sale una parte o algo que se ve muy extraño y glosses es algo que sin un espejo te lo puedes retocar a cada rato. Lo que uso es que tengo este de Kiko, que es como un double gloss, que este lado es el color base y este lado es un gloss transparente. Y es en color 120, no sé qué color es, pero es como un moradito casi, en verdad, en verdad, casi de color de piel o el de mi labio natural cuando se me pone. Y este es Rosé de Yves Cosmetics, que es la misma del highlights. Los dos me encantan. Ahorita como tengo un look mucho más rosadito puesto, me voy a poner el de Yves Cosmetics, que es Rosé. Me voy a poner el labial. Y solamente me lo presiono. No quieres con un powder brush ni nada de eso. Justo después cuando estás seteando todo, no quieres jalar porque te estás quitando producto. Entonces yo lo que hago es solamente que lo presiono super light para quitar el brillo y no sé qué. Y estos dos cosas me los llevo conmigo todo el tiempo y cuando salgo de la casa después de ya haberme maquillado, me llevo esto, los labiales y el jeans por si acaso y un poquito el highlight y ya. Mi pestaña dance. Yo creo que ya. Bueno chicos, esto es el maquillaje que me hice. Como pueden ver, es muy natural. Espero que les haya gustado mi maquillaje de cada día. Estoy muy emocionada porque obviamente me maquillé para ir a ver Netflix afuera. Y cualquier día apenas termina la cuarentena y salió todo esto de coronavirus, voy a salir y lo primero que me van a ver es bien bonita, no sé qué, con este maquillaje puesto. Entonces si recrean este maquillaje o les gustó algo, tienen recomendaciones de productos que quieren que pruebe, por favor me mandan un Instagram o me etiquetan en su foto, lo que sea. Y siempre estoy pendiente de eso, déjenme comentarios a ver qué tal les pareció, le dan like al video y por favor suscríbanse para que no se pierdan de otro video. Y de todos modos los quiero mucho, los quiero mucho, los quiero mucho. Espero que se cuiden mucho estos días y les mando un besote. Gracias.